La mayoría de las domésticas están en negro. Graciela Peresoni, secretaria general del Sindicato de Amas de Casas de Catamarca. En diálogo con el SKU, detalló los aumentos previstos para los primeros meses del 2023 y describió la situación que atraviesan las empleadas domésticas en la provincia. ¿Cuánto debe cobrar una empleada doméstica como mínimo? En el mes de marzo finaliza el año paritario con un incremento total de 119,8%. Por ahora encima de la inflación interanual. El último acuerdo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fue de un aumento del 24% del total de los sueldos y segmentado en cuatro tramos. Si la empleada doméstica tiene más de seis meses, le corresponderán 14 días seguidos de vacaciones en los primeros cinco años. A partir de cinco y hasta los diez años, son 21 días de vacaciones.